Hola, buenas tardes, bienvenidos a los vlogs de Diana, como han estado mis amores pestañuditos. Hoy vamos a tratar un tema que yo pienso nos ha tocado a todos en la vida y es la infidelidad. Bueno, este es uno de los primeros videos porque van a ver muchísimo sobre este tema. Pero cómo podemos superar una infidelidad, pero pienso que antes de saber cómo superarla es bien importante saber qué es lo que hemos estado pasando y qué es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros pasamos por una situación de estas, siempre solemos victimizarnos, siempre solemos creer que somos los únicos que estamos viviendo una situación de estas. Y si ustedes miran, el mundo de los famosos, desde el más famoso hasta el más pobre, siempre ha vivido una situación de estas. Todos en nuestra vida vivimos situaciones negativas. Y la mayoría de las personas cuando viven una situación de estas, se quedan ahí, en lo negativo. Se casan con lo negativo. Y lo digo porque yo también lo viví, yo no soy psicóloga, no tengo ninguna historia en esto, pero soy de las personas que pienso que tú tienes una autoridad cuando has pasado la prueba, digámoslo así, de alguna manera. Nos casamos con la negatividad desde el momento en que ocurre la situación. Y estoy hablando aquí tanto para hombres como para mujeres. En mi concepto no culpo solo a los hombres ni culpo solo a las mujeres. Todo, ahorita en este momento está todo parejo, tanto hombres como mujeres. Que las mujeres lo expresamos más, lo exteriorizamos más. Los hombres suelen encerrarse más en sí mismos o suelen hacer otras cosas para salir más rápido de eso. Mientras que las mujeres nos sentamos en un mar de lágrimas, nos victimizamos y nos podemos quedar ahí hundidas hasta años. En esas cosas negativas. Nos culpamos. Culpamos al otro y culpamos al tercero. Esto es muy normal, pero ya cuando se pasan los meses, se pasan los años y tú sigues culpando, créeme que estás equivocada y estás equivocado. Porque lo único que tú logras con esto es llenar tu interior, llenar tu mente. Recuerda todo lo que tipifica, lo que significa contaminar nuestra mente con estas culpas. Nos vamos a llenar de rencores. Y el único perjudicado vas a ser tú. Nadie más. Las otras personas siguieron su vida, siguieron su rumbo. Pueden estar pasándola delicioso o pueden estar sufriendo lo que sea, pero siguieron su vida. Mientras que tú te sentaste ahí en esa culpa. En culparte a ti mismo. A ti misma. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Pero es que si yo hubiera hecho esto. Y pasa mucho. Mira, tú vuelves a hablar con esas personas. Han pasado hasta un año, dos años. Tú te encuentras con esa persona y siguen en lo mismo. No, pero es que si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro. Si yo no lo hubiera tratado así. Si yo no hubiera permitido esto. No, pero es que él fue el que me hizo. Pero es que él es un malo, es un desgraciado. Pero es que cómo se le ocurrió. Y ella se metió. Y ella vino y se le levantó la falda. Y le hizo y se le dice. Y así no la pasamos meses. Y es normal. Pero ya que te pasen años o que pasen laxos muy largos, en lo mismo, donde tú no pases de la culpa a otra etapa, sino que sigas ahí, en lo mismo, odiando, detestando, con resentimientos, con deseos de venganza. Y ahora, eso ya te está enfermando a ti. Y eso ya es malísimo. Única y exclusivamente para ti. Porque vas a dañar todas las relaciones con amigos, con familiares, con tus hijos. Y la relación más importante que vas a dañar es contigo mismo. Y con esa otra persona que tú no sabes qué culpa tiene. Tú no sabes. Vamos a hablar aquí a calzón quitado. Siempre que uno habla con una persona que acabó de salir de una relación, o está saliendo de una relación, o está en esa etapa de salir de una infidelidad, es lo mismo. Es lo mismo. No te está hablando aquí una niña de 20 años. Es lo mismo. Pero es que resulta que ella o él me hizo y resulta que esto y lo otro. Y uno se come el cuento. Te doy un consejo. Nunca, escucha así, pero nunca te quedes con eso que te dijeron de la otra persona. Todo mundo, todas las tres partes, supongamos que son tres, tenemos nuestro punto de vista diferente. Cada uno vivió una etapa diferente y una situación diferente con esa persona que está en el medio. Entonces tú no puedes culpar porque tú no sabes qué le dijeron a ella, qué le dijeron a él. Como lo mismo que te dijeron. Siempre que tú hablas con personas así, y hasta yo misma lo dije años atrás, perdí todo mi tiempo. Perdí todos esos años. ¿Sabes que yo pienso que no? Es un cliché, pero hay que aprender de los errores. Hay que aprender de todo. Y yo sé que si tú estuviste X o Y tiempo, años, con una persona, algo bueno tuvo que haber tenido esa persona. Algún momento de felicidad te tuvo que haber dado. Entonces no todo fue malo. O sea que no perdiste tu tiempo. Porque con cada persona que tú has estado o con cada relación que tú has tenido, tú has aprendido algo. Y es algo con lo que nosotros nos debemos quedar. A mí me han hecho mucho daño. Yo he sido tan bien como tú que he llorado, que he querido suicidarme, que sentí que se me abrió la tierra, que ya no podía vivir más. Sí, yo sé que es eso. Pero algo que yo he aprendido es que tan bonito quedarse con una buena imagen de esa persona. ¿Usted ha oído? ¿Usted ha oído a un entierro? Todo mundo es divino allí en el atabulo. Era una buena persona, era una bella persona. Mejor dicho, era lo máximo. A sí mismo es con tu ex, con esa relación que se terminó. Sea la circunstancia que haya sido, te haya dolido, te hayan hecho, te hayan traicionado, te hayan hecho la peor canallada. Piensa que eso es un muerto y uno no habla con los muertos. Pero uno le ve cosas bonitas a los muertos. Era buena persona, ayudaba a la gente. Así, tómalo de esa manera. Quédate con lo bonito que te dejó esa persona y borra de tu mente. Recuerda que yo te dije en el video de la mente. Nosotros somos dueños de la mente. Tenemos el poder de qué es lo que va a estar en nuestra mente. Quédate en la mente solamente con eso bonito que viviste con esa persona. Y todo lo negativo, bórralo de tu caser. Bórralo de tu disco duro. Porque eso te afecta, eso te hace daño. Y eso te va a hacer ver a esa otra persona como un ser humano. Porque es que todos nos equivocamos. Porque es que todos tenemos tentaciones todos los días. Estemos solteros o estemos casados. Todos los días. Que hay unas personas que saben muy bien qué es lo que quieren, para dónde van, cómo quieren su futuro con esa persona y lo cuidan, lo protegen. Pero es que resulta que todas las personas no somos iguales. Entonces si esa persona cedió, es un ser humano. Míralo como un ser humano. Tiene derecho a equivocarse. Todos nos equivocamos. Entonces deja de estar pensando, es que ese maldito, es que esa maldita. Pero es que mire todo. No. Piensan lo lindo que fue. Lo viví. Hasta dónde duró. Me quedo con eso. Y con lo malo, con eso tengo cuidado. Eso es aprender de los errores. Todos los hombres son iguales. No, todas las mujeres son unas bandidas. Mentira. Yo, de Ana de Torre, no se considera una persona igual. Yo me conozco. Y tengo unos valores muy bonitos. Y tengo muy claro que todo lo que uno siembra en esta vida lo va a recoger. Todo. No importa cuánto tarde. Pero todo el amor que uno sembró en personas que no lo valoraron, lo vamos a recoger. Esa es mi esperanza. Yo lo voy a recoger. Por eso yo no me meto con cualquier persona y no me importa si me quede sola, no me importa. No me importa cuánto tiempo se demora en llegar a esa persona. Pero que llega lo que yo recogí, lo que yo sembré, perdón, va a llegar. No todas las personas son iguales. Se los aseguro. Vuelvo y les repito, yo no me considero igual. Si usted dice eso, usted mismo se está considerando que también está en ese montón. Muchas veces hablamos de cambiar el mundo, de que este mundo debería ser diferente. Antes de pensar en cambiar el mundo, cambia si usted mismo, mi querido y mi querida. Y piense que usted no es igual. Y saquese ese concepto inmaduro de que como me hicieron, entonces yo voy a hacer lo mismo. Entonces yo no le voy a hacer fiel a nadie. ¿A quién está haciendo daño a esas personas? A usted mismo. Porque se está denigrando, se está rebajando. Está corrompiendo su interior, eso bonito con lo que nacimos. El amor, la inocencia, el creer, la esperanza de que sí existe ese sentir especial, ese sentir leal. Esa sinceridad, esa fidelidad. Créame. Créame. Creo que en varios videos se los he dicho. Este mundo es un restaurante y nadie se va sin pagar la cuenta. Que usted no se entere es otra cosa. Pero usted no sabe lo que están viviendo esas personas en su interior. No lo sabe. Así que déjese dicho de que todas las personas son iguales. Eso es una gran mentira. ¿La felicidad o la infelicidad? ¿Quién decide eso? ¿Las demás personas? No. Nosotros mismos decidimos ser felices en esta tierra. Los años que nos dieron en esta tierra. Tú mismo decides. No culpes al otro. No culpes al que se fue si eres infeliz. No culpes al que supuestamente se metió si eres infeliz. No. Cúlpate a ti mismo por eso. Tú tienes el poder de decisión. De decir, fue una etapa que viví, me quedo con lo bonito, pero mi vida tiene que continuar. Tengo que seguirme cuidando. Y algo bacano que yo le agradezco. En mi país, sufrir por alguien se llama vivir una tusa. No sé cómo se llama en el tuyo. Estar sufriendo por alguien y eso. Lo único bacano que deja es que uno baja de peso más chévere. En mi caso. Créeme. Tú decides ser feliz. Es la oportunidad para una nueva vida. Es la oportunidad para volver a crear algo nuevo. Para no volver a cometer esos mismos errores. Eso es muy chévere. Tener la oportunidad para volver a soñar. Para volver a sentir. Para vivir otra experiencia. Y uno dice, wow, me voy a cuidar. Voy a cuidar mi salud. Voy a cuidar mi alimentación. Me voy a poner a leer. Me voy a poner a tirarme de la montaña. Voy a vivir otras cosas que no viví con esa persona. Pero sin nadie. Completamente solo. Mientras llega lo que yo me merezco. Yo me merezco a alguien excelente. Alguien que me ame. Alguien que me dé lo mejor. Porque yo valgo como persona. Si ese es tu pensamiento, te felicito. Pero el poder de ser feliz o no, lo tienes únicamente tú. Y termino con esto. Los tiempos malos no duran para siempre. Te lo aseguro que no. Mira que tú después miras para atrás y dices, Lo superé. Lo superé. Puedo vivir sin esa persona. Puedo vivir sin nadie. Puedo vivir conmigo mismo. Estos tiempos son tan bonitos. Para conocerte a ti mismo. Para conocerte a ti misma. Para explorarte. Para amarte. Para invertirte. Para seducirte. Porque definitivamente. Cuando tú aprendes a amarte a ti mismo primero. Créeme que eso va a darle seguridad a otra persona. Para que venga a amarte. Entonces deja el apuro. Deja el afán. Yo soy muy creyente. Siempre los he dicho. Yo le oro a mi papito Dios por esa persona que va a venir para mí. Y le he dicho, si va a venir para mí con toda amarme a darme, mándamela. Y si no, déjame así como estoy tranquilita, feliz. Haciendo otras cosas. Pero yo no soy para cualquiera. Este corazón no es para cualquiera. Entonces, hoy te lo vengo a decir. Y vamos a seguir hablando de estos temas. Porque esto es larguísimo. Si tú estás pasando por este momento y estás sufriendo. Ya, sécate las lágrimas. O pégate tu última gritada. Rompe la vajilla. Tira ladrillos. Rompe vidrios. Vuelvete loco. Uno, dos, tres días. Desahójate. A mí me gusta mucho orar. Orar y hablar y llorar con Dios. Ahí yo tiraba en ese piso. Lloraba y dejaba todas mis angustias ahí. Y me paraba fuerte y valiente. Pero sal de eso ya mismo. No más. No hay derecho. No tenemos derecho a quedarnos sufriendo ahí toda la vida. Meses ni años. Te arrugas y te enfermas. Nos vemos en ocho días con otro vlog bien bonito. Escríbeme ahí abajito. Si quieres que sigamos hablando sobre este tema. O de los videos de los que yo te he subido. De qué tema seguimos. Porque todos los videos que les he puesto en estos vlogs. En este canal. Tienen mucha tela que cortar, mis amores. Suscríbete a mis dos canales. Los amo. Sean felices. Chao pues.